¡Tita! No, 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 pero no te tires, no te tires. Mi niña simpática. Quieta, quieta, mira, mira, juguete, mira. Mira, mira, no, 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 no. ¡Ay, qué simpática que soy! Pero deja que te veamos la carita. Es cosa guapa. A ver, a ver, ven, ven. Ven, que si no, no te estás quieta. Que eres un poquito trastito. Eres un poquito trastito. ¡Ay, ay, ay, que me come! ¡Ay, que me come a mamá! No, no, que te caes, que te caes. Mira, toma el muñeco, mira. ¡Terremoto! Que se come a su mamá entera. ¡Ay! Tito, 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 tito! ¡Suscríbete al canal!